Ok, dale, vámonos con ese corrido de Copa de los Cores al Contra o Locas. Dale, márcale Copa y uno... Dale, márcale Copa y uno... ¡C Shielda09! Ohriz Ángel, enorme, nourrición. ¡C檜� a compatibus! ¡C,', okay forums! En el que traigo te cuenta hoy, mi nombre se llama como mi mamá, quiero decir la mierda que me delgur. Me mira en mi alma, que me amó el amor, que me gusta mi 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 amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!